Este es un 2013 RAM 1500. Las características incluyen ruedas de 20 pulgadas, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable, control de estabilidad y la radio del satélite. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.